Ah, 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 ah Tú, tú, ella no es racheta, no está pa' pesetas Te gusta la elegancia, el botelleo, la discoteca Bailar como una meta, su única receta La vaca es lo que la motiva, es lo que la pone coqueta Se le tira un billete de cien, ella baila en el tubo Siempre está puesta pa' lo de ella, no está pa' el menudo Sus trajecitos son 500, en los tacos hay 200 Suerte que en el bolsillo yo siempre ando bien ready y suelto Si le tiran billetes de 100, ella baila en el tubo Siempre está puesta pa' lo de ella, no está pa' el menudo Sus trajecitos son 500, en los tacos hay 200 Suerte que en el bolsillo yo siempre ando bien ready y suelto Tengo suerte que conmigo se va pa' hasta abajo La mira en la cara, me mira en la cara y ella sabe que no es relajo Que le gusta si le hacemos eso y ya está claro Porque ella yo se lo echó antes, por eso que no hay nada raro Le gusta por todas mis cadenas y porque la disco soy el más que suena Saludo a todos los DJ que siempre me suenan, que siempre me suenan Esto sonar a la calle, a la nena le gustan todos mis detalles Le gustan los barrios, los valles y cuando se lo haga que nunca le falle Ella no es una cheta, está pa' pesetas Le gusta la elegancia, el botelleo, la discoteca Bailar como una meta, su única receta La paca es lo que la motiva, es lo que la pone coqueta Si le tiro un billete de cien, ella baila en el tubo Siempre está puesta pa' lo de ella, no está pa'l menudo Sus trajecitos son quinientos, en los tacos hay doscientos Suéltete en el bolsillo, yo siempre ando bien ready y suelto En la noche te festigo, luego más tarde te abrigo Luego más tarde vuelvo y te levanto, la tengo contigo, la tengo contigo Hacemos casi todas las posiciones, nunca juego con sus emociones Pregunta que si traje protecciones, digo la beba traje polmontones Tengo lo necesario para ti Ven, quítate la ropa suavecito por mí Hazlo por mí, hazlo por mí Tengo lo necesario para ti Ven, quítate la ropa suavecito por mí Hazlo por mí Si le tiro un billete de cien, ella baila en el tubo Siempre está puesta pa' lo de ella, no está pa'l menudo Sus trajecitos son quinientos, en los tacos hay doscientos Suéltete en el bolsillo, yo siempre ando bien ready y suelto Si le tiro un billete de cien, ella baila en el tubo Siempre está puesta pa' lo de ella, no está pa'l menudo Sus trajecitos son quinientos, en los tacos hay doscientos Suéltete en el bolsillo, yo siempre ando bien ready y suelto Yo Tequiles, The Promise, J. Kiles, oye, dímelo Flow, Nenus, El Ingeniero, J.B. Boy, seguimos cambiando los estilos, óyame, Rich Music Ey, ey, quítate la ropa suavecito por mí Hazlo por mí, hazlo por mí